También tenemos la palabra de Juana López que nos va a hablar en Tzotzit y después ahí nos ayudará a traducir la compañera Josefa Hernández. Entonces la debemos el uso de la voz a ella. Bueno, chicos, chicos, las son las que nos ayudan a la autopista de esta colonia, pero también nos ayudan a la autopista de esta colonia porque tenemos que ir a la autopista de esta colonia. La palabra de Juana López dice que habla por lo de la manifestación de que no se quiere la autopista de esta colonia. La autopista que está rompiendo la comunidad estaría pasando ahí y que de por sí las tierras son pocas, que las tierras son ya de pedazos. Y hay animales, hay cosas que estaría rompiendo, que los animales comen ahí, beben ahí y entonces no permitiremos que pase la autopista y no tendremos ya más tierras, más grandes. Entonces la tierra es la herencia porque allá en esa comunidad hay vacas, hay borregos y entonces ahí también es lo que los animales hay que cuidar y hay que defender la tierra. Y no estamos de acuerdo que pase la autopista.